Hubo una vez un ministro con traje y con chaleco en la selva natural y en la de cemento. Jerónimo Wilfredo Pedraza obsequió 480 días de frases indelebles. El crecimiento de la delincuencia responde a su fenómeno internacional, especialmente en aquellos países que tienen un franco crecimiento económico. Durante 14 meses Pedraza se destacó como fan número uno de la primera dama Nadine Heredia. La señora Nadine Heredia es obviamente una buena candidata. Y entonces en cada oportunidad que tuvo defendió todo aquello que hizo la esposa del presidente. Desde la postulación que Heredia tantas veces negó. Si lo va a hacer o no en su momento, ella lo decidirá. Hasta su canal web en YouTube. Yo veo más bien con simpatía una actividad que ella desarrolla. Claro que el mismo trato no lo tuvieron los antagonistas a la gestión, como el ex ministro Fernando Rospigliosi. Creo que es un profesional de la desinformación. Es un desinformado, es un problema. Aunque él no se quedó atrás. Mientras visitaba comisarías en Paramonga, en la parada se desataba una batalla campal con muertos, heridos y saqueos. Claro que no dijo, esta culpa es mía. Falló el planeamiento, seguramente. Se subestimó la intervención. No aceptaba que existiese inseguridad. Para Pedraza era otra cosa. Esa baja percepción de inseguridad mejore de un modo importante. No estuvo muy fino. Presentó al supuesto asesino del director del penal, El Milagro, a quien después pidió disculpas. Si en ese proceso hay una rectificación, esa se hará y la hacemos en este momento. Negó una y otra vez el mal uso de recursos públicos. Bueno, creo que es perniciosa esa percepción de comparar lo que antes fue el fujimorismo y el desvía de fondos con un gobierno transparente. Claro que no consideró a la dotación policial asignada a la casa de Óscar López Meneses. Entonces entregó su puesto. Un puesto realmente... Precisamente. Gracias. Gracias.